Le debes invitar a toda la comunidad al cierre de los talleres. Esto va a ser el miércoles a las 12 del mediodía. Juntamos los talleres que se realizan en Cultura y también los talleres barriales. Invitamos a todos a que vengan a disfrutar. Vamos a darle como un ratito a cada uno para que pueda exponer lo que han hecho durante todo el año. Comenzamos con los chicos de folclore, que nos van a estar desde los niños a los adultos. Después sigue el mago, que nos va a estar haciendo algún truco de magia. Van a estar los chicos de flamenco. No me quiero olvidar de nadie. También van a estar exponiendo todo lo que se ha hecho en arte, en costura, las tejedoras. Vamos a estar compartiendo y dando los certificados para que todos se puedan llevar. Queríamos invitar a toda la comunidad que venga a disfrutar de este momento. Y también para ver qué es lo que se ha trabajado durante todo el año. Bien. Y va a haber algunos puestos de venta con producciones de los talleres. ¿Cómo va a ser? Y sí, las tejedoras siempre están acá exponiendo y vendiendo todo lo que hacen. Y bueno, ¿por qué no? El que quiera vender lo que han realizado los chicos de cerámica por ahí, que han realizado durante el año. Bueno, esto va a ser posible. También va a estar Eugenia Leguizamón, que es la profesora de yoga, dando una pequeña charla, porque en el verano va a ser un taller. Y para contarles un poco el trabajo arduo y la cantidad de gente que ya está teniendo para seguir el que quiere incorporarse en el verano y darle un cierre a todo esto que se vino trabajando. Bien. Entonces, ¿a partir de las 12 del mediodía, hasta qué hora? Bueno, la muestra va a estar durante todo el día. Nosotros terminaremos a las 2 de la tarde de hacer toda esta exposición y un brindis para el que quiera venir a visitarnos.